Vamos a leer verso 1, verso 2 y vamos a hablar de tres aspectos del Evangelio de Cristo. Tres facetas del Evangelio del Señor. Señor, leemos así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo, oiga bien, y por quien asimismo hizo el universo. Dios, ese es el Cristo que tenemos. Gloria a Dios. Pueden sentarse mis hermanos y vamos a ver que el Señor tiene para nosotros. Prepare el terreno. Olvide todo problema. Ya ha venido a la casa de Dios esta noche para oír su palabra. No envíe el mensaje a nadie. Aprópienlo. Dígale, Señor, háblame a mí. Hay hermanos que llegan a la iglesia y cuando empiezan a oír el mensaje dicen, ¡Ah, esto sí que es lástima que no vino la comadrita tal! Es para usted, es para usted. Y todos los que están leyendo por la radio, para ellos también. Gloria a Dios. Bien. Si usted lee con cuidado los primeros capítulos de la Carta a los Hebreos, usted va a encontrar tres presentaciones del Evangelio. Y va a encontrar primero que para que usted conozca el mensaje verdadero del Evangelio, tiene que conocer primero a la persona que trajo ese mensaje. O sea que no hay Evangelio, no hay Buena Nueva, si no se conoce a Cristo. Lo primero que presenta esta carta es ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Y está hablando diciendo que Jesucristo en primer lugar, pues es el heredero de todo, es el Hijo de Dios. Y esto por cierto, no lo puede revelar nadie aparte de Dios. Esto no es asunto de que usted lo va a averiguar en algún lugar de la tierra. Eso no lo revela carne ni sangre. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? No lo puede revelar Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Sí hermano, es asunto de revelación. A Jesucristo lo conocieron miles de personas en los días de su ministerio. Lo conocieron según la carne. Miles de personas pasaban a la par de Él. Es más, muchos de ellos hasta arrancaron virtud del Señor. Muchos fueron sanados, muchos fueron libertados de demonios. Muchos oyeron sus enseñanzas. Pero lo conocieron nada más según la carne. Y no les salvó eso. Fue la gente que el Señor dispuso revelarle quién es Jesucristo. Amén hermano. Lo vamos a explicar de otra manera. Porque los veo un poquito como asombrados de eso. Usted sabe que cada año, cada cierta fecha del año. Hay personas que están hasta rememorando acontecimientos del Señor. Y hasta en esas épocas se visten de cierto modo. Y hasta lloran. Y se enternecen en las esquinas de las calles. Recordando algo que sucedió. Están rememorando acontecimientos de Cristo. Pero no le conocen según el Espíritu. Por eso siguen su misma vida. Después de llorar en cada esquina. Siguen su misma vida. Y después de ritos y de ceremonias. Y de todo lo que usted quiera. Siguen su misma vida. Porque conocen a Cristo con la carne. Con los sentidos del cuerpo. Pero para que haya un conocimiento espiritual. Tiene que venir la revelación de arriba. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el Señor le dijo a los discípulos. Vayan a ver qué opinión tienen de mí. Las demás gentes. Si dijeron. Unos dicen que tú eres Elías. Que eres Juan resucitado. Que eres mulano. Que eres sultano. Porque ellos estaban errados. No se lo habían revelado. Pero el Señor luego volvió a la pregunta. Y le dijo. Pero ustedes. Ustedes que andan conmigo. Que lo dejaron todo. Que yo los llamé. ¿Quién dicen que soy? Pedro levantó la mano. Señor. Eso es fácil. Allá me imagino a Pedro hermano. Mirando a los demás. Tú eres. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios vivo. Aleluya. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Y cuando el Señor vio que Pedro estaba muy contento de su conocimiento. Le dijo Pedro. Pero eso sí que te lo revelaron. Eso no lo aprendiste. Eso no te lo dio hombre alguno. No te lo da ningún libro. Eso te lo reveló mi padre. Y esa es la única manera de conocer a Cristo. Si es que nosotros vamos a hacer salmos. ¿Cuántos le han conocido así? Ya lo dijimos la otra vez. Juan. No sabía quién era el Mesías. Juan el Bautista. Él estaba ya preparándose en el desierto. Y cuando ya el Dios de la gloria le dio la orden. Sal. Vas a presentar al Mesías. Pero ¿Quién es el Mesías? Yo te voy a decir quién es. Vas a. Le dio señales. Le dio indicaciones. Y en eso va a venir ahí entre la multitud. Y venir a. A su primo hermano. Según la carne. Y él lo ve. Y antes de que le llegara a decir. Que tal primo. De hace tiempo que no te veo. ¿Cómo estás? El Dios de la gloria. Le reveló. Ese es. Ese es el Cristo. Aleluya. Entonces Juan se detuvo. Porque ahora el conocimiento no era. Según la carne. Ahora el conocimiento no era. Según sus sentidos naturales. Ahora. Con razón. Cuando lo vio. Dijo. He aquí. El Cordero de Dios. Que quita. El pecado del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor hermano. Y fue así como él. Después de ese conocimiento. Lo pudo presentar. Este es. Y ha sido revelado. Que vieras. Que posa el Espíritu Santo. Sobre él. Ese es. Ese es el que bautiza. Ese es el que salva. Ese es el Mesías. Aleluya. Gloria a Dios. Y es necesario hermano. Que si nosotros vamos a predicar. Si nosotros vamos a llevar el Evangelio. Pues. Lógicamente. Tenemos que conocer primero a Jesucristo. Y tenemos que conocerlo. Según el Espíritu. Por eso en la portada. De la carta a los hebreos. Se presenta la persona. De Jesucristo. Porque el que conoce. La persona de Jesucristo. Ya va a poder captar el mensaje. De esa persona. Y va a poder. Saber lo que él produce. En la vida. Y va a poder. Experimentar lo que él hace. No se puede de otra manera. Y ahí está la presentación. De Jesucristo. La persona. Por eso usted encuentra. En el orden de los libros. De la Biblia. En el Nuevo Testamento. Que primero. Están los Evangelios. Presentando a la persona. Después se ven. Los hechos. Lo que produce. Esa persona. Y después está. Lo que él enseña. A través. De las epístolas. De los apóstoles. Es primero. Conocer la persona. Hay gente. Convencida. Del Evangelio. Que se sabe. La Biblia. Hasta de memoria. Pero no conoce. Al autor de la Biblia. No conoce. A Cristo. Y entonces. No lo puede presentar. Porque el Evangelio. Del Señor. No es solamente. Una cantidad. De ordenanzas. El Evangelio de Cristo. Es presentar. Al Cordero de Dios. Que quita. El pecado. Del mundo. Gloria a Dios. Es presentar a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo. Y aquí se presenta. Que Cristo. No es ni siquiera. Un ángel. Ni siquiera. Un ángel. De alta jerarquía. Y ahí describe. Dice. El Señor jamás. Le ha dicho. A uno de sus ángeles. Por muy grandes que sean. Por muy Gabriel. O Miguel. No les ha dicho. Siéntate a mi diestra. A cual de los ángeles. Le ha dicho Dios. Mi hijo eres tú. Dice. Pero a este. Jesús. A este Cristo. Le ha dicho. Tu trono Dios. Y le ha dicho. Te he ungido. Más. Con óleo. Más de gozo. Que a tus compañeros. Óleo de alegría. O sea. Que se prueba. Que es eterno. Que sus años no acabarán. Que es Dios mismo. Y que se sienta a la diestra del Padre. Hasta que todos sus enemigos. Sean puestos. Por estrado de sus pies. Se está diciendo. Que Jesucristo. No es. Criatura. Y yo le. Le digo una cosa esta noche. A usted. Y a los que están oyendo. Por la radio. Solamente. El que cree. Que Jesucristo. Es. Dios. Dios. Con nosotros. Que no es. Criatura. Que no es ángel. Que no es un enviado. Más. Solamente. El que crea. Que Jesucristo. Es el hijo de Dios. Tal como la Biblia. Lo. Lo describe. Es salvo. Así que usted puede darme gente. Que diga. Que Cristo. Es una criatura. De alta. Talcurnia. Que Jesucristo. Es lo primero. Que fue creado. Etcétera. Eregía. Jesucristo. Es. Dios. ¿Cuántos creen eso? Vamos a ver. Si no fuera verdad eso. Todos ustedes serían idólatras. Adorando una criatura. Pero no somos idólatras. Estamos adorando. En Jesucristo. Al Dios verdadero. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar la mano. Y decir. Gloria a Dios. Dios. ¿Quién es Cristo para usted? Dios. Dios. Así es hermano. Así que esa revelación. No se la da el intelecto. Eso no se lo da la razón. La razón lo cuestiona. La razón dice. ¿Cómo es Dios y muere? ¿Cómo puede que sea Dios y estaba limitado? ¿Cómo es que sea Dios y se dejó llevar a la cruz? Pero Él es Dios. Dios con nosotros. Dios. Emmanuel. Nacido. Por engendramiento. Del Espíritu Santo. El cuerpo. De Jesús. Nació de la Virgen María. Sin intervención. De hombre Nacido solo de mujer Y esto también va contra la razón Pero viene por revelación del cielo Aleluya, gloria a Dios Único, no hay nadie como Él Así que ya está presentado ¿Quién es? Cristo Ahora en el capítulo 2 Ya no se presenta la persona En el capítulo 2 de Hebreos Se presenta el mensaje De salvación Que Cristo trae El Evangelio que salva O sea la buena nueva Que le hace a usted Ser salvo Mire como dice del verso 3 Al verso 4 ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido Anunciada Primeramente por el Señor Esto es lo que Él anunció Nos fue confirmada Por los que oyeron Porque de generación en generación El Señor iba a llevar el mensaje De salvación Con la comunicación Que Él dio inicialmente A los apóstoles Pero luego agrega Es un Evangelio tan completo Es un Evangelio de salvación Tan seguro Y tan vital Y tan real Y tan actual Que Dios mismo Dios Padre Verso 4 Se encargaría Se encargaría De confirmar Y no dice Que las señales Van a sustituir la palabra Hay gente que sustituye La palabra Por las señales Y se vuelven milagreros Y se vuelven Vuelven seguidores de hombres Con señales Peligro Peligro El Señor nos ha dicho Que el Evangelio Es lo que Cristo Comunicó a los apóstoles Que fue confirmado Hasta nosotros Por los que oyeron Confirmándolo Testificando Juntamente con ellos Juntamente con el mensaje Dios Con señales Con prodigios Con milagros Con repartimientos Del Espíritu Santo Según Su voluntad De tal manera Que interviene Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Llevándole el mensaje A través de Instrumentalidad Humana Porque los que van Oyendo y oyendo Y oyendo el mensaje Lo van comunicando Y lo van llevando Y lo van Transmitiendo Pero luego viene El Padre Y lo confirma Y lo va confirmando Y le va dando señales Y va haciendo repartimientos De Espíritu Santo Poniendo El Espíritu Santo Según su voluntad Donde Él quiere Donde Él Va a poner Ese impacto Maravilloso De su gracia Divina Este es el Evangelio De salvación ¿Cuántos conocen Ya ese Evangelio De salvación? Usted note Que este Evangelio No puede ser separado De la persona de Cristo Usted no puede Estar en la palabra Del Señor Sin estar en Él Usted no puede Recibir lo que Dios Le dice A través de Jesucristo Si no cree en Él Pero hay una tercera Hermano Fase Yo quiero que usted La vea conmigo Y usted Lo va a leer En el verso 14 Del capítulo 2 Dice Así que por cuanto Los hijos Participaron De carne y sangre Él también Cristo Participó De lo mismo Para destruir Por medio De la muerte Al que tenía El imperio De la muerte Esto es Al diablo Este es un Evangelio De liberación O sea que el Señor No vino nada más A perdonarle Los pecados Eso es maravilloso Dijimos esta mañana Eso es lo más grande Pero el Señor Vino también A dominar Al que lo tenía Dominado A usted Vino a dominar Y a vencer A aquel que tenía El imperio De la muerte Y por eso Nos ha mandado Hermano En virtud De su poder A Dominar A ese Enemigo Es un Evangelio De liberación Es un Evangelio En que se manda Dice a librar A todos Verso 15 Los que por el temor De la muerte Estaban Toda la vida Sujetos A servidumbre Tenían temor A todo Tenían temor De salir a la calle Tenían temor De estar en la casa Tenían temor De salir En martes 13 Tenían temor De pasar debajo De una escalera Tenían temor De todo Si les decían Que les estaban Haciendo un trabajito Por ahí Ya temblaban ¿Verdad? Temores Temores De noche De día A toda hora Porque el enemigo El diablo Nos tenía amarrados Nos tenía influenciados Pero vino el más fuerte Vino el Cristo De la gloria A vencerlo Cuanto glorifican A Dios Evangelio De liberación Le deja usted Libre Para servir Al Dios vivo Al Dios verdadero Al Dios único Porque Cristo No solamente vino Hermano Como el Heredero De todo Sino vino A transmitirnos La herencia A darnos La herencia A decirnos Que ahora Somos salvos Somos libres Por su gracia Maravillosa Gloria al Señor Y usted sabe Que el enemigo Ya está vencido Ahora claro Hay que ir a recoger Los despojos Es exactamente Lo que le pasó A Goliat Ese enemigo Del pueblo de Israel Estaba La historia Usted la conoce bien Gritaba ¿Quién viene A pelear conmigo? Y el que pelee Conmigo Y yo lo venzo Entonces vamos a ser Esclavos Del que me vence Pero si nosotros Vencemos Si yo venzo Decía Goliat Van a ser servidores De nosotros Todos ustedes No había quien Peleara Pero vino Lungido David Y se aparece Por ahí Y dice Yo voy a pelear Figura del Del David Que iba a venir Después A vencer A un Goliat Mucho más Tremendo Y que pasó Cuando David Venció a Goliat Los que estaban Metidos En las trincheras Temblando Desde Saúl Hasta el último Soldado Que cuando salía Goliat y gritaba Se escondían Y solo se veía El temblor De aquella gente Pero cuando El ungido De Dios Venció al gigante Todo el ejército De Israel Salió A perseguir A los milisteros Gloria a Dios Nosotros ya hemos visto La victoria De Cristo En el caduario Ahora nada más Salgamos hermano A recoger Los despojos Porque el enemigo Va El diablo Y todas sus huestes Van en retroceso En derrota Porque el vino Para dar liberación A todos los suyos Gloria al Señor ¿Cuántos pueden Decir Gloria a Dios? ¿De veras Ha perdido usted El temor? Ya puede usted Declararse libre De temores Gloria al Señor El Señor Le ha dado Esa libertad Yo por último Quiero decirle algo Hay otra cosa Que el Señor Tiene para nosotros Y es Como consecuencia De haber experimentado Su salvación Y como consecuencia De haber experimentado Conocer Esa persona divina Y como consecuencia De haber Experimentado La liberación Vencimiento Del enemigo El diablo Y todas sus huestes Nosotros Tenemos una promesa La promesa Del reposo Pero dice la Biblia Hermano Que solamente Los que hemos creído Hemos entrado En el reposo Verso Dos Capítulo cuatro De Hebreo Verso tres Pero los que hemos creído Entramos En el reposo Así como la salvación Y óigame bien Hermano La salvación Depende de Cristo No de nosotros Usted no pagó Nada por ser salvo Usted no puede hacer nada Por ser salvo Usted no tiene Obras De mérito Para salvarse Usted no tiene Buenas calificaciones Para entrar A la gloria eterna Cristo pagó Porque nosotros No podíamos pagar Pero así como La salvación Dependía de Cristo Depende de Cristo La vida abundante El reposo El sosiego El descanso Del alma Aquí en la tierra Depende de la obediencia A Cristo Dice la Biblia Claramente Capítulo tres Y cuatro De Hebreo Así como en Egipto Dios sacó a Israel Para salvarlo Librarlo De la servidumbre De Faraón Sacó a aquel pueblo Aerojado Y amarrado Lo sacó de Egipto Sin embargo Muchos de los que salieron Se quedaron postrados En el desierto Porque oyendo La palabra Oyendo las órdenes De Dios Oyendo el mensaje De Dios Teniendo las promesas De Dios No las creyeron Y Dios se ofendió Con ellos Cuarenta años Y los dejó postrados En el desierto Quiere decir hermano Que si tú quieres Agradar a Dios Créele su palabra Si tú quieres reposo Si tú quieres vida abundante Crée a Dios Y su palabra Y vas a tener el reposo Automáticamente Que creas Que mezcles fe A la palabra El reposo Va a llegar A tu vida Porque vas a depender De Cristo Y de su palabra Y vas a estar Confiado en él Para que se cumpla Que has llegado Para botar tus cargas Porque Cristo dice Venid a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Y yo os haré descansar Pero en la medida Que usted no tiene reposo Si es cristiano En esa medida Hay 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 Incredulidad en el desierto, pero los que creyeron entraron en su reposo, entraron a la tierra de provisión. El Señor nunca ha sacado a nadie del Egipto mundanal para dejarlo en el desierto, para dejarlo botado a medio camino. El Señor lo sacó para entrarlo a su reposo, para llevarlo a la tierra de abundancia, donde el Señor va a poner sus ojos de día y de noche y usted va a sentir la misericordia de Dios nueva cada mañana. Esa es la meta del creyente. Pero hay cristianos que pasan toda la vida en desierto. Toda la vida en desierto. Siempre problema y problema y problema y desierto y desierto hasta que se quedan postrados. Y recuerde que es peligroso estar en el desierto. Mientras Israel estuvo en el desierto, aunque veía milagros y aunque veía maravillas y prodigios, se recordaba mucho de las comidas de Egipto. Suspiraba hasta por los ajos de Egipto. Y hasta por la carne de Egipto. Se acordaban. Como que era bonita la vida que llevaban en Egipto, sin Egipto. Miren cómo no se acordaban de los latigazos, pero de lo que se acordaban era de los puerros y de los ajos y de la carne de Egipto. Es peligroso andar en el desierto. El Señor quiere que después de haber atravesado el Mar Rojo, o sea, después de que la sangre de Cristo te ha sido aplicada por la fe y por gracia, te metas hasta la tierra de Canaán para atravesar el río Jordán. El río Jordán es la otra travesía sobrenatural que viene a la vida del hombre, del cristiano. Así como fue sobrenatural la apertura del Mar Rojo. El Mar Rojo no podía abrirlo el hombre. El Mar Rojo no podía poner puente el hombre. Si el faraón se hubiera encontrado con un pueblo dirigido naturalmente, dirigido por la mente humana, ahí termina el Israel aplastado en las márgenes del río o del Mar Rojo. Ahí ya ha terminado. Pero cuando venían las huestes del enemigo, cuando estaba peor la tormenta, cuando venía la amenaza del diablo y todas sus huestes, ahí estaba lo sobrenatural, la gracia divina y el poder de Dios. La vara de Moisés y abre el Mar Rojo y allá va el pueblo para el otro lado. Sobrenatural. Es tu salvación. Te la proveyó el Señor. El Mar Rojo no lo puede atravesar nadie en la vía natural. Los que se metieron por la vía natural se ahogaron en el Mar Rojo. Fueron sólo los señalados que el Señor les había provisto la vía de escape hasta que el último pie de los israelitas se puso al otro lado del Mar Rojo. Las aguas del mar se cerraron. Ni un solo israelita quedó debajo de las aguas del Mar Rojo. Porque el Señor quiere aplicarte a ti. Que eres el hebreo espiritual, el israelita de Dios. Te quiere aplicar la sangre del cordero para que pases al otro lado. Pero oye bien hermano, no te quedes en el desierto esperando nada más milagros. Esperando nada más lo sobrenatural de arriba del cielo. Sino que internate más. Métete más hasta que llegues a las márgenes del río Jordán. La otra experiencia que por gracia divina llega al cristiano. Que es el bautismo de poder. Llega a las márgenes del río Jordán. Y ahí espera porque también esa travesía no es el hombre. Eso es poder de Dios que viene a la vida del que va a entrar al Canaán de la abundancia. Es hasta que atravesamos las dos barreras. Que entramos al Canaán que nos provee de leche y miel. Hay mucha gente que se vuelve muy infante espiritual. Prefiere vivir de lo sobrenatural y de lo milagroso. Si hay milagros hay Dios. Si no hay milagros no hay Dios. Si me quitas este dolor de cabeza entonces es que existes. Si no me lo quitas es que no existes. Si tú me haces esto yo te sirvo. Si no me haces esto yo no te sirvo. ¿Qué es eso? Infantilismo espiritual. Desierto. Allá en Canaán a muchos no les gusta Canaán. ¿Sabe por qué? Porque en cuanto se va al otro lado del río Jordán. Hay que sembrar la tierra. Era más bonito allá. Mirando para arriba y recogiendo maná. Qué sabroso. Miren qué bueno. Ahora papá tengo seta. Ahí les llegaba el agua. Ahora tengo hambre. Ahí venía el maná del cielo. Pero ya en Canaán. A trabajar joven. Vamos a sembrar. Aleluya. Pero eso sí. En la tierra buena. En la tierra que produce. Así que el que siembra es maduro ya. El que empieza a sembrar. Por eso es que el maduro empieza a fructificar. Y empieza a ver las grandes manzanas de la gloria de Dios. Y las grandes papayas que se siembran en la tierra de promisión. En el desierto no podemos ni sembrar. ¿Qué va a hacer usted esta noche? El Señor le presenta. Primero presenta a su persona. Yo soy el heredero de todo. Luego te presenta el mensaje de salvación. Y te lo describe ahí. Y te dice no te desenmarques de eso. No hagas más ni hagas menos que ese programa. Eso es lo que yo tengo para ti. Para salvación. Y luego te presenta el poder de su brazo. Para libertarte de todo peligro. De toda oposición del diablo. Para luego decirte ahora. Ahora que crees. Entra a mi reposo. Hermano usted ya tiene el evangelio de salvación. ¿Ya? ¿Y se siente libre? Queremos hacer algo esta noche. Hermano. Y hermana. Oiga bien. ¿Usted ya recibió a Cristo? ¿Ya recibió a Cristo? ¿Usted ya se empapó? ¿De la doctrina del Señor? ¿Sí? ¿Ya ha experimentado el poder de Dios libertándole? ¿Se siente usted libre en el camino de la vida cristiana? ¿Puede adorar? ¿Puede alabar? ¿Sin temores? ¿Ya entró en el reposo del Señor? ¿En el sábado de Dios? ¿Se recuerda cuando usted cruzó el Mar Rojo? ¿Cuando salió del mundo? ¿Cuando la sangre de Cristo le fue aplicada por la fe? ¿Cuando usted se sintió del otro lado del Mar Rojo libre? ¿Cantando y alabando al Señor en medio de experiencias fuertes? ¿Ya cruzó el Jordán? ¿O cree que la tierra de promisión está antes del Jordán? ¿Cree que el Señor tiene un orden aparte para usted? En esta noche, examine su ruta Debe haber, Evangelio, pleno La persona radiante de Cristo en usted Viviendo dentro de usted Su mensaje salvador Completo Con confirmaciones Del poder de Dios Con repartimientos De Espíritu Santo Liberación Libertad de opresiones Vencedor En todas las batallas Y reposado Solo el que cree Solo el que le cree A él Entra en su reposo Este es el Sabat De Dios ¿Ya lo revisó en usted? ¿Hay algo que falta en su vida, hermano? Gloria a Dios Gloria a Dios Mientras usted está reflexionando ¿Cómo el Evangelio? ¿Cómo el Evangelio Tiene que ser revelación de Dios? Plena Vidas transformadas Cristo vivo en acción Cristo vivo en acción Diablo y demonios derrotados Cada día Descanso en medio de la borrasca Paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta Ese es el Evangelio Hermano No hay otro Cristo se lo deline En su palabra Mientras usted está reflexionando Yo voy a invitar ¿Quién va a recibir A Cristo esta noche? ¿Quién siente El llamado Del Señor? ¿Quién va a venir? Yo sé que hay almas Esta mañana, hermano Mire, me informaban Que cerca de 100 Aceptaron a Cristo En el servicio De esta mañana Ahí viene una persona Por el centro del salón ¿Quién más? Se acerca a Cristo Esta noche Mientras están viniendo Hacia adelante Los que van a ser salvos Porque no es asunto De traerlos Ni de obligarlos Sino de De que sientan El llamamiento Mientras ellos pasan Hermano Vamos a Ministrar sobre usted Esta noche Ahí donde está Usted puede examinar Todo su itinerario ¿Hasta donde va En la ruta? Levante su mano derecha Si usted tiene Una bendición adicional ¿Usted quiere experimentar Al Cristo que liberta? Acuérdese que Juan El Bautista dice Este es el Cordero de Dios Esa es la limpieza De pecados Pero luego dijo Este es El mismo Que bautiza Con Espíritu Santo Otra faceta Mientras vemos Que están viniendo Una, dos, tres, cuatro, cinco Personas recibiendo Al Señor Más de los que ya Han pasado Adelántense para acá Mientras Usted levanta su mano Derecha al cielo Hermano ya conoce A Cristo Que maravilla Nadie conoció Al Padre Sino el Hijo Y nadie al Hijo Sino el Padre Y aquí en este Y aquí en este Se lo quiera revelar Así que si usted ya lo conoce Es porque Se lo revelaron Vamos así con la mano levantada Le vamos a pedir al Señor Mientras veo que un joven más Viene hacia adelante Le vamos a pedir al Señor Que el Extienda Su mano de poder Señor Dígale ahí donde está Señor Revelame Tu Evangelio pleno Estoy cansado De una vida de desierto No fueron Los que salieron de Egipto Con los cuales Estuvo Dijustado Dios Cuarenta años Eso Con eso quiere decir el Señor Que es posible No estar agradando a Dios Aún Habiendo salido De Egipto Pero en esta noche El Señor quiere Bendecirle Vamos a orar Levanta la oración Ahí hermano Dígale algo Dígale algo Dígale al Señor Algo esta noche Ahí donde está Aleluya Ahí donde está Dele gracias Por haberle conocido Gracias Señor Porque te revelaste A mi vida Gracias Señor Porque me has Libertado Porque me has Declarado Todo el consejo De tu palabra Porque me has Dado descanso Para mi alma Dígales Gracias Señor Porque ese es el evangelio Ese es el mensaje De buena nueva Que el Señor Que el Señor Que el Señor le está dando Esta noche Padre Que estás en gloria Aquí tenemos Señor Una cantidad De peticiones Las ponemos delante de ti En el trono De tu gracia Aquí han venido Doblegadas Almas Que quieren Conocerte A través de Jesucristo Sálvale Pero aquí hay muchas manos Levantadas Para aclamar A ti Señor Por una revelación Plena Por un amanecer Diáfano Meridiano Para que tu evangelio Alumbre Todas Las facetas Que tiene Para nuestra vida Para que pasemos Por el desierto Vencedores Para que lleguemos A la tierra De provisión Lleno de victoria Viendo lo sobrenatural Fructificando En la siembra Con una gran cosecha Para que tu gloria Sea vista Señor amado Te damos gracias En esta noche Por cada hermano Y cada hermana Que en esta hora Se está rindiendo Plenamente a ti Para oír Tus órdenes Para saber Tu programa Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Extienda su mano Ahora Al hermano Que está a su lado Ahora nos vamos A convenir En una oración De fe Extienda su mano Nadie se va a sentir mal Vamos a ministrar ¿Usted lo ha llamado El Señor? ¿A usted lo ha salvado El Señor? Lo ha salvado Para Servir Así que ahí Donde está Y como está Extienda su mano Ahora no ore Por usted Ahora ore Para el hermano Ore para el que está Al lado Aleluya Aleluya Nos vamos a unir Nos vamos a convenir Aleluya Unidos Reprendamos Toda Oposición Del diablo En el nombre De Jesús Toda enfermedad Todo problema Toda dificultad Toda opresión Diabólica La reprendo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Se arrota Toda cadena En el nombre De Cristo Aleluya Reciba hermano Reciba hermana En el nombre De Jesús En el nombre De Cristo A través Del poder De Dios La victoria Experimente Lo que es Ser libre Espiritualmente Experimente Lo que es El reposo De Dios La limpieza De pecados Conocer La persona De Cristo Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias En el nombre De Jesús De Jesús De Dios ¡Gracias!